Esta plataforma virtual fue calificada como un éxito porque ahora las personas se enterarán de todas las obras de urbanización que se realicen a Capital. Asimismo efectúan sus pagos de impuestos en línea, consultan sobre el uso de suelos y acceden a otros servicios. Nuestra expectativa es poder llegar a más gente porque ahí se puede consultar, como ya dijo, todo lo que son los planes urbanos de Managua, todo lo que es los usos de suelos, la reglamentación urbana, reglamento vial, reglamento de la construcción, todo lo que tiene que ver y que ronda alrededor de los servicios que da la dirección de urbanismo. Pero también ahí van a encontrar cosas muy interesantes como, por ejemplo, Managua en la historia. Puede acceder a la página de urbanismo de la alcaldía de Managua, siendo esta una herramienta más que moderniza, acerca y facilita aún más los servicios municipales a la población. Esto se le ahorra en tiempo y dinero a la familia. Entonces, desde que nosotros en el 2017 empezamos en enero, con este servicio en línea para las familias, este ha sido un éxito realmente, porque ahorra, como le digo, tiempo y dinero. Y hoy la plataforma que estamos nosotros dando a conocer es solamente temática de las leyes y normas de urbanismo. A través de la dirección de urbanismo, las familias pueden consultar antes de llegar a la ventanilla única de la construcción. La creación de esta plataforma fue consultada por diferentes especialistas de instituciones públicas y privadas para un mejor funcionamiento. Celia Méndez Romero, TV Noticias.